¿Cómo andás mi amor? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá con tanta gente que quiero mucho, que admiro mucho. También está Mauro, pero... Pero bueno... Justo te iba a decir, me escribes que es de tus pagos para saludarte. ¿En serio? Qué malo que sos, ¿eh? No, no, no. Gran amigo Mauro, él pincha y siempre hablamos. Me encanta que seas mi primer invitado en esta semana. Y bueno, para acompañarte... En realidad vine a acompañarte y me pusieron un micrófono. Está muy bien. Pero pará, porque pasa que la gente que está en su casa no va a entender, los que tienen chicos. Nos cuesta mucho hablar en casa. Sí, cuesta. A veces está uno arriba el otro abajo y nos mensajeamos por WhatsApp. Exactamente, ahora están mirando. ¿Nos están mirando? Sí, seguro, nos están mirando. Oli, Balta, Fili. Les mandamos un beso. Oli, Balta. Mamá y papá salieron a trabajar. ¡Dejá el iPad! Pero cuando no estamos es vía libre un poco. Bueno, sí, un poquito, un poquito. Esas son cosas que nos tenemos que poner de acuerdo. Viste, en la crianza uno tiene que como medio consensuar eso de, bueno, vamos por la tecnología, ¿no? Sí, pero la llevas bien, ¿eh? La llevas bien. Sí, sí, la llevas muy bien. ¿Hay algo que me quieras decir que no me dijiste nunca? ¡Opa! ¡Opa! No digo caja de la charla. Quiero arrancar tranqui, mi amor. Pero algo como que... No sé, digo, aprovecho este momento para decirte, mi amor, que puede ser algo que no me contaste. No sé. No, no. ¿Algo que me quieras contar el fin de semana? El fin de semana, no. No, hoy a la noche me voy a jugar al fútbol, que por ahí no te lo dije, te lo digo acá. ¿Hoy a la noche? Sí, hoy a la noche. ¿Jugaste ayer, Gordi? Sí, bueno, pero hoy voy al... ¿A dónde? Al señor de River, pero nada, así ya te lo digo acá. Para eso vine. ¡Chau! Igual nadie tiene que dar autorización de nada, cada uno hace lo que quiere, pero ¿vos no tenés mal la mano? Yo tengo mal dedo, pero el fútbol se juega con los pies, así que no pasa nada. Así que hoy a la noche me voy. Podés invitar a Diego, si quiere venir a casa, que siempre viene con los perros y eso. Está muy bien, lo traigo. Pero escuchá, nos fuimos de vacaciones una semanita, le voy a contar a la gente, nos pusimos a jugar un fútbol en la arena, yo tengo totalmente el dedo del pie morado, no puedo pisar, de hecho esta bota me está liquidando, y el señor, no sé si se topó con alguien de sus amigos y demás y se dobló el dedo. Me doblé el dedo, pero no pasa nada, no pasa nada. Era un amistoso, pero le pusimos mucho. Ya estamos grandes, ya estamos grandes, pero bueno, la pasamos bien, eso le importa. Salí un poco hiperventirada de eso, jugar en la arena no es fácil. No es fácil. El viernes, cuando Zaira me invitó en este móvil, que yo estaba en Pilar con una amiga y hablamos todo, sentí como con una amenaza por un momento. Porque dije, bueno, yo voy a ir buena onda, chicos, el lunes, espérenme ahí, estoy chocha de ir y demás, y de repente como que todo se hizo así como oscuro y dijo, no estés tan contenta porque los amigos, cuando son amigos, conocen, pero también no sé qué frase armó. Cuidado. Es así, Diego, no entendí la amenaza que me dijiste el viernes. No, bueno, en realidad no es una amenaza, en realidad estamos felices de que estés acá, pero también queremos conocer un poco más a la pareja. Y queremos ver ese desafío. Qué miedo. Qué miedo que hay en el medio de ustedes dos, ¿no? Es enorme, estás enorme lo lindo que estás. Yo quiero decir algo, que acá en el estudio hay tres personas que en los últimos años las besé mucho. ¡Papá! Unas son dos, otras es Diego y otras es Polino. Yo fui muy besado, pero yo fui muy besado. Son de las tres personas que más besé. Nos hemos besado mucho en público. Vamos a aclarar que lo hacían en la obra de teatro. No, bien, entre otras cosas, sí, entre otras cosas. No te disperses, Diego. Quiero saber... No, no me dispersé yo, se dispersó tu marido con mis besos. Suele pasar. Porque no fue una amenaza. ¿Qué es lo que fue la advertencia de viernes? No, 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 tampoco es una advertencia. Nosotros queremos... En este programa se juega mucho, en este programa se conoce mucho a la gente, queremos conocerlos un poco más y queremos ver en la pareja cómo está la situación. Queremos conocer un poquito más su nueva normalidad. Estás con cara de malo, te lo voy a decir. Estás con cara de malo, querés que nos peleemos. Picarón, 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 picarón. Sabés que esto puede terminar mal. Siempre te gustó meter así entre los dos. Escuchame una cosa, mírame, mírame vos. Yo me la banco, ¿vos te la bancás? Sí. ¿Vos te la bancás? Diego me da miedo, Polino ni hablar. Nico que se hace bueno también en otro. No, a Belu creo que no, no va a ser, no, no. Pase lo que pase de acá, salimos juntos. Qué fuerte. Opa. Muy jugada. ¿Va? Sí, dale. Yo puedo ir porque no tenemos distanciamiento social, así que me voy a levantar. Diego, si te la bancás, vení. Voy para allá. Ahora te desafío yo a vos. Voy para allá. Ay, Dios mío, para qué me voy a agarrar esto. Ahora sí se pico. Agarrá todos tus petates. Ahora sí se pico, chico. Mirá. Mirá, me encanta esto, venirme acá. Escuchame, es verdad que no hay distanciamiento social, ustedes están en su propia burbuja y hace tanto que no vemos un beso en la tele. ¿Podemos ver un beso ustedes? Sí, ¿cómo ves? ¡Ah! ¡Ay, Dios, tanto! Es como un reservado en la del marmo. No, nosotros estamos en burbuja. Casi no sabes cómo nos reventaríamos. No sé si me... ¿Qué? ¡Tanto! No sé si me dio calor o qué, pero estoy como... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Mira, vamos a salirnos del libreto porque se habló mucho la semana pasada con la incorporación de Belu de la frecuencia. Están los chicos viendo, ¿eh? Ah, no, vamos a hablar de... No, no, hablemos en códigos. ¿En códigos? Sí. Bueno, ¿con qué frecuencia mensual, digamos? O sea, hacemos un porcentaje. Tomamos mate. Toma mate papá y mamá. ¿Qué? Muchas veces no compartimos el mate. ¿Cómo? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Pedro! ¡Ale mate, Pedro! ¡Ale mate, Pedro! ¡No, no, no! ¡Ah, el mate! ¡El mate! ¡El mate! Tomamos mate hace poquito. ¿Bien? Espera, vamos a hacer lo mismo que hicimos con Belu y con su marido. Sí. Cada uno puede poner su mano atrás y haga un 1, 2, 3 y a ver si concuerda. ¿Pero qué? ¿Cuántas veces toma mate semanal? Por semana, ¿cuántas veces toma mate? A ver, la mano atrás. Piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. ¡Piedra ya! Mirá bien. ¡Bien! ¡Dos! ¡Cómo! No, dos, tres, vos. ¡Tres! No están juntos. No están juntos. No están en pareja. ¡No se me levantó un dedito! ¡Pará! ¿Qué? ¿Semanal? ¿Qué? ¿Es lo que te gustaría o lo que es? No es algo tan constante de este día. No es tan difícil, chico. Hay semanas que más y semanas que menos. Bueno, vamos a conocer un poco más porque la verdad esto no quedó muy claro. No quedó muy claro. Yo me voy a sacar este almuerzo porque estás muy derecha, Paula. Ahí está, mirá. A ver. Sí. ¿Hay paletita o algo? Sí, hay paletita. Esperá, espera, espera. Yo no las puedo tocar para que no haya contacto. Ustedes sí, por supuesto. Ese es el juego. Vamos a ver el juego de los matrimonios, el antiguo juego de los matrimonios. Estas cosas, te juro, me encanta verlas en la televisión y me encanta hacerlas. Perfecto, cada uno tiene. Vos tenés yo, él. Yo tengo él, yo. Él, yo. Y Pedro tiene ella y yo. Quiero decir, esto es como una terapia de pareja real. De acá podemos sacar cosas muy buenas o muy malas. Cosas muy buenas, pero va a ser todo bueno. Quiero que seas un mediador. No va a terminar mal. No va a terminar mal. ¿Se las cobran después? Sí. ¿En qué momento se las cobran? Los papelones que mochen la televisión, no, nunca. Siempre. ¿Es verdad que existe un mito que cuando hacían una obra de teatro y se peleaban durante el día o pasaba alguna situación y en escena a Paula le tenía que dar un cachetazo a Pedro? Voy a contar esa anécdota. Creo que fue el segundo año. Nosotros nos dábamos un beso en determinado momento, al final de la obra, y en el medio había un cachetazo fuerte todas las noches. Y había veces, estábamos empezando, bueno, estábamos, no hace mucho. ¿Yo estaba embarazada? Embarazada. ¿Qué estábamos empezando? ¿Yo ya estaba embarazada de oli, mi amor? Estaba embarazada, es verdad, peor. Estaba embarazada. Hormonal. Y había veces que le molestaba algo durante el día, que por ahí no me lo decía, pero se descargaba con el cachetazo en escena. Eso es lo que él creía. No, no, no. El cachetazo venía muy fuerte y después por ahí el beso venía como... Viste, era un beso romántico para ahí. Y es verdad que una compañera de Paula en muestra de sororidad también, ¿la ligabas un poco? Exactamente. Silvina Escudero, atrás. Sí, claro. Venía atrás y le daba. Cuando estaban enojadas me pegaban y me pegaban. Pero yo quiero decir algo, él es tan comprometido con que todo parezca real, que cuando yo le hacía los cachetazos blanditos me decía más fuerte, que no se veía nada que le venga bien. Enojado cambia. Y además, ella estaba embarazada en Carlos Paz y tenía, se sentía mucho, muy mal. Y tenía a veces vómitos antes de salir a escena. Entonces, yo a veces salía y tenía que hacer tiempo porque Paula estaba con un balde detrás de escena, vomitando. Y eso no es lo peor, lo peor que después salí y me tenía que dar el beso. Ay, bueno, Gordi. Dios mío. Es un vomitito y no es un vomitito. Y ahí nació esa criatura divina. Bueno, vamos a tener cada uno de sus paletas. Tiene que ser al unísono. Vamos a entender el juego. ¿Sabés lo que significa unísono? Porque me miraste raro. No, porque me miraste con una cara como si hubiera... No, porque me iba a ver si íbamos a explicar el juego o no. Sí, lo vamos a explicar. O sea, yo voy a hacer una pregunta. Si Pedro asume esa pregunta como propia, va a poner yo y vos vas a poner él o yo. Cada uno asume. Perfecto. ¿Está claro? Me encantan estos juegos, dale. Bueno, va. La primera pregunta es... ¿Quién se levanta de mejor humor? ¿Por qué sos malhumorado vos, Pedro? No, me cuesta arrancar. Me está acostando todavía. ¿A qué hora te levantás más o menos vos? No, yo me levanto un poquito más tarde. Me acuesto más tarde. Sí. Mucho más tarde. Y sí. No es malhumor. Es zombie. Zombie. Y generalmente cuando a alguien le toca un zombie, tiene alguien que le habla muchísimo. Yo ya estoy entrenando. Ella entrena con la música, con uno que le dice, dale, dale, go, 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 go. No le hablas mucho, mucho, mucho. No, yo ya con los años aprendí que la mañana no hay que hablarle. Pero estamos, por ejemplo, desayunando en la cocina. Baja la escalera y digo, a ver cómo baja, ¿viste? Porque es como una caja de sorpresas. Y además hay que bajar muy lento. Porque esto es tan chato los pibes. Ahí que tenemos. Están todos en la cocina. Y si vos haces contacto visual o decís algo, ya te encajan a uno. ¿Entendés? Estoy ahí que yo me agarro el mate, me voy para allá. Trato de tener un tiempito de mate. Pasando desapercibido. Hay una ley en casa que es cuando están entretenidos jugando, no los mires. No das contacto visual. ¿Entendés? Están jugando, por ejemplo, a los autos. Vos en teatro no los saludos. No los mires, no los mires, no los mires. Mirá para allá, mirá para allá, mirá para allá. Y nos vamos, ¿entendés? Al living. Porque cuando vos le decís, mi amor, estás bien, chau. Cortaron el juego y ya está. Y van con ustedes. Así que no hagan contacto visual. Perfecto. En la primera están de acuerdo los dos. La segunda es, ¿quién es más regalador o regaladora en la pareja? Bueno, no, no, no. Hay que ir lento. ¿Cómo? Yo y yo, los dos. ¿Vos me estás espiando el cartero antes que yo lo saque? No, no, quería ver, pero igual no. Me espiaste, pero igual estaba por el show. ¿Vos sos más que...? ¿Vos entendiste la pregunta? Repetí la pregunta. Regalador, ¿vos regalás más que ella? Yo regalo todo, sí. ¿Qué? No sé, ¿vos qué regalás? Pero a vos. ¿Cuál fue el último regalo? ¿Cuál fue el último regalo que se hicieron? ¡Ah! ¿Qué tú también lo sentiste vos? No, de regalar cosas a los demás. ¿Tenés que hagamos el trato de la noche? Pero me acabo de despertar. Por eso te digo. No, somos los dos muy malos, muy malos los dos. Pero festejan aniversarios, por ejemplo. Pero es toda una presión muy grande, sí, sí, es muy grande. La presión porque no nos regalamos tanto. Somos re relajados. La realidad es esa. Día del padre por los chicos. Día de la madre por los chicos. Pero hace poco me regaló una linda garganta. Ahí me retiré. Con eso me retiré. Ya está. Una linda garganta. Se olvidan aniversarios, se olvidan cumpleaños. Lo que pasa es que nos enterábamos por Twitter muchas veces, ¿no? Que te dicen, feliz aniversario. Claro, y ves tipo, ¡ay! Hoy cumplieron un año de un vez. No sé, entonces te enterás por ahí. Pero somos relajados. Igual hay un reclamo de vez en cuando por ahí. Che, vos me tiraste un regalador. ¿Quién es más regalador? No, vos, vos. Sí, sí, vos. Está bien. Bueno, perfecto. ¿Lo dije bien? ¿Eh? ¿Lo dije bien? ¿Lo dijo bien? Ok. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Vamos con la tercera, entonces. ¿Quién es más creativo o creativa para entretener a los niños los días de lluvia? El yo, perfecto. Sí. Y esto es indudable porque te vemos siempre en las redes y todas las cosas que haces con los chicos. Sí, bueno, me divierto yo básicamente. Y bueno, no solo días de lluvia, fue una cuarentena todavía. ¿Cómo se vivió la cuarentena? Porque con dos niños pequeños y más uno en camino que nació en cuarentena. Y lo que pasa es que ella estuvo más todo con el primero el embarazo, después con el bebé recién nacido, con Filipa. Entonces era yo estar más con los chicos y entretenerlo más por obligación si se quiere, ¿no? Porque ella estaba con la bebé. Más allá de los embarazos que sabemos, bueno, esto del balde, el vómito. ¿Cómo es Paula embarazada? ¿Cómo se pone? ¿Esto del balde, del vómito? ¿Cómo se pone? No, 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 no. La cosa, una cosa física y biológica. Las tres fueron muy diferentes y esta estuvo muy, muy relajada. ¿Sí? Sí, muy, muy relajada, muy tranquila. Me jugó a favor también la cuarentena. Si tenemos que ver la parte buena de la cuarentena, digo, entré en semana 28 de cuarentena, parí en la 41 estando en mi casa tranquila con mis hijos. No tenía nadie para romperle las guindas. Pero uno no se impone rompequino a todos. Estamos en casa tranquilos, tranquilos sabiendo que tenía que parir. Entonces eso fue lo bueno. Si no yo hubiese estado de gira, hubiese sido todo como un tema, estar menos tiempo en casa. Así que eso dentro de buscándole las cosas positivas a la cosa fue bueno y fue muy, muy relajado. No, estuvo muy tranquila, muy tranquila. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos con la cuarta. Espera una segundita, dejame la cuarta ahí picando que yo no la voy a chequear en el corte. Quiero que lo digan, quiero que lo sepan. No sé si voy a ir a chequear a ver qué pregunta me vas a hacer, lo voy a dejar ahí. No, no, porque además tengo más tiempo para elegir las peores. ¿Hay peores? Sí, hay mejores y peores. ¿Pero hay así como más que tengamos que decir del mate y eso o no? No, esas me las cuentan ahora. Vamos a seguir acá con esta terapia que me están cantando y nos está sirviendo mucho. Llegó Gastón, ¿eh? Llegó Gastón. En un ratito vamos a estar hablando con Gastón Lalbau, que no es mi amigo, pero como que siento que es mi amigo. Sí, ahora Oli está con Casi Ángel, empezó este... Estoy con mi marido, mi mejor amigo, mi futuro amigo también ahí. Así que en un rato vamos a estar... Me encanta ya ver con mi mejor amigo, porque últimamente tenés cada amigo, Dios mío. ¡Uuuh! Un reloj, 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 ¿es él o no? No, no, ninguno, ninguno. Ah, ok. Gastón, en un ratito me vas a estar contando todo lo de Masterchef, ¿no? Por supuesto que sí. Perfecto. No, además lo tenemos de primera mano, nadie tuvo nadie todavía de la nueva temporada de Masterchef, así que fresquito, fresquito, pero no todo es rosas, porque en el corte se pasaron un par de facturas. ¡Oh, papá! Yo te pasé a vos, que no me invitaste a tu casa. ¡Upa! Fue una factura, no sé si estabas hablando. No invita a él. No invita. Él va, él va, pero no invita. Estás invitado cuando quieras a mi casa. No, pero vos tenés que invitar algo, vos tenés que invitar, yo no te puedo caer como peludo regalo con los chicos, vos me tenés que decir, ¿querés venir y a la tarde? Me está haciendo muy fácil el trabajo, porque ya todos sos vos, 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 vos. Nada, sos intensa, Paula. Sigan con eso, agarra cada uno su paleta y vamos a seguir con esto. Y casa está abierta para todo el mundo, ya saben. Pues estás, una casa de puertas abiertas. Dale, ahora pasa la dirección, yo siempre estoy desfoliado, cuando quieran. Escuchame la cosa. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Y bronceado. Y bronceado y limpio. A ver, ¿quién gasta más plata en pavadas? ¡Ya! ¡Ah! ¡Opa! Desarrolla a Pedro. Ahora. No, ¿por qué Pedro? Porque primero Pedro, pues te va a tocar el... Bueno, dale, desarrolla a Paula. Ah, me están diciendo por la cucaracha que me conviene escuchar y revancho, así que voy a hacerle pasar por un poco. Te escucho. A ver, Pedro. Yo gasto muy poco, no gasto nada, nada, en pavadas, no... ¿En pavadas, no? Bueno, en pavadita, no, vos compras. ¿Qué sería una pavada para vos que gastas, Pedro? Amor, ¿qué? Hace una semana nos íbamos a la playa. ¿Podés comprar estos 10 autitos de plástico? Digo, ¿para qué? ¿Para hacer las carreras de la playa? No, yo quería los de forma acá, los de Fórmula 1, los viejos, los de plástico. Sí, los que le ponían la cuchara atrás. Exactamente, quería eso. No me parece gastar... Quería revivir eso para los juegos de playa. Además está con los chicos. Eh, por los chicos. Está bastante bien. No, pero para, Belu. ¿Y Paula? Belu, teníamos un arsenal de balde, pala, molde. Todo, me llevé todo. Todo teníamos. ¿No sabía la cantidad que teníamos? Él quería los ositos. Nunca sobra. ¿Se usó todo eso? Todo y se dejó la mitad allá, ¿no? Se van perdiendo. En un viaje compraste un bate de béisbol. Lo tengo todavía, lo llevé. Sí. ¿Lo llevaste? Sí, bate de béisbol, así medio de goma. Hay que divertirse en la playa. Después terminan siendo los días largos y después me lo agradecen. Pero después tenés... Eso, espera, espera, espera. Las pavadas que él compra, ¿vos después las terminás usando? Sí, compré una colchoneta redonda, gigante. Me dijiste, no vas a llevar eso de ninguna manera. Yo dije, por primera vez, dije, sí lo voy a llevar. Sin levantar mucho el tono. Sí. Sí voy a llevar. Sí. Y me fui. Y la llevé y la usamos y después se la regalé a Janico, pero... Compraste ocho hueveras. ¿Ocho hueveras? Ocho hue... Tengo un hue... Para el tapigol que Marcelo lo conoce, hay de teatro, lo que jugamos. Y necesito las hueveras. No, señora. No compro, no compro. No, voy a guardarlo. Señora, reformula la pregunta. ¿Quién compra más pavadas? No, 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 porque Pedro tiene un juego, el tapigol, que lo inventó él, no sé qué mierda, que necesita las hueveras para su juever. Además no lo compro, lo guardo. Está bien. ¿Y Paula qué pavadas compra? No, de cosas, de todo, maquillaje, cosas que ya tiene. Me regalan. Eso no es pavada. Eso no es pavada. Compraste pavada. Vos la ves en el celular así. Igual somos los dos, no somos de gastar mucho y esas cosas, como... No, no. Pero ella. Mucho panje. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, no hay nada que... Pero, sigamos con el celular y todo. ¿Quién pasa más tiempo mirando el celular? Ya. Va. Opa. Opa. Gordi, te la pasás editando video para cuando tu amigo tenés. Me está cargando. ¿Video de qué? Espera, pará. Le hace videos institucionales a todo... Ay, perdón. Le hace videos... Es muy creativo porque obviamente es productor. La tiene muy atada con el tema de la edición. Entonces, le hace videíto institucional y de amistad cuando tu amigo se le cruza. Me divierte, pero son tipo memes. Me divierte hacer, pero vos te estás más tiempo. Vos te estás más tiempo. ¿Vos? ¿Virando qué? Oh. En Instagram. A Belu. Este... Me encanta seguirla a Belu. ¿Qué te gusta mirar en Instagram? Me gusta mirar... Cosas matern... Muchos metas vos de la vida de los demás. Sí. Al hueso. Pero es muy independiente. Es cosa que me importe menos que la vida de los demás. No, pero no digo así de chumeta mal. Pero eso es de qué se puso, con quién está, dónde va. ¿Qué estás mostrando, Belu? Chequeemos el tiempo en pantalla. ¡Uh! Ahí está. Acá lo podemos chequear. A ver, ¿quién es el que se pasa más tiempo quizás en el baño? ¿Logra en vivo? ¿Vecís que lo hagamos ahora en vivo? No, yo no sé. ¿Hasta que encuentro? Todo bien, Belu. ¿Celular al baño sí o no se llevan? Sí, sí. El baño es la oficina de uno. Es encerrarse para que no vengan los chicos. ¿Oficina part-time o todo el día? No, es un... ¿Se tardás mucho ahí? En nuestro caso es un... Yo siempre me lo llevo. Pero en nuestro caso... De hecho, el otro día que estábamos hablando, yo estaba en el baño. Pero el baño... Pero viste que hay gente como que le va a... Al baño uno... No, no, es un buen momento de cono de silencio. Yo me siento con la tapa cerrada igualmente. No me siento a hacer cosas. Digo, con el celular me escondo en el baño. Me escondo. Es un momento de escape. Claro, es como mi lugar de silencio. Claro. Y no te tocan la puerta. Sí, te entran. Los niños... En casa no se toca la puerta, en casa se entra. Se entra. ¿Ustedes entran también? Porque eso ya es un paso de la pareja. ¿Entran así nomás? A veces sí, pero no en general. Somos respetuosos del otro. Sin respirar. En el baño, no es que yo estoy ahí luchando. Vos te estás bañando y no es la que te charla en el inodoro. Puede pasar si estamos así medio apurados, porque en mi casa se suele vivir como que se va el avión en una hora. A veces siempre se vive así. Y de esa manera todo... Bueno, para salir. Ahí vamos con la otra. Para salir, para armarse y todo. ¿Quién tarda más? ¿Ella o él? A ella, a ella. No llegues a poner él. No, no hay forma. Últimamente, no, no hay forma. No, no, no. Tengo un tema que yo salgo y siempre tengo que volver por algo. Siempre como olvidé. Pero bueno, me ocupo de tres seres humanos. No, y antes también. Antes también. No te estoy gritando. Antes también. No, antes también. Cuando nos íbamos de vacaciones juntos. La primera vacación en que nos fuimos, siempre tardabas más vos. Siempre. ¿Siempre tardé más yo? Sí. ¿En qué? ¿En arreglarse? En arreglarse. Sí, sí. De hecho, allá también, cuando nos perdieron la valija, ¿te acordás? Siempre. ¿Qué? Que tardás más, siempre. ¿Cuando nos perdieron las valijas? No, que después no teníamos la valija. Ah, en un ratito vamos a estar haciendo algo de unos viajesitos. Bueno, igual ya, ya. Pero hay movimiento. No, pero ella, ella, mucho. Tirame una picante, así. Sí, porque está bien lo que ya le había preguntado. Ya le había preguntado poco, pero ahora sí quiero saberlo. Así corte, picadito. A ver, ¿quién es el más fogoso de los dos? Ahí está. ¡Opa! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Uuuu! Mucho fuego. Y me ponés... Dijimos picadito, ¿no? No lleva... Más rápido. No lleva desarrollo. No lleva desarrollo, no. No, no, no. Lleva, lleva desarrollado, Pedro. No, ya, ya, mucho más. ¿Vos la buscas más? Sí. ¿Pero fogoso? ¡Oh! Uy, 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 uy. O sea, vos decís que él te busca más, pero vos en el momento de que se encuentran... A tomar mate. No, cuando quiere, quiere. Eso sí. Cuando quiere, quiere. No, o sea, cuando dice voy, obliga. A veces, de vez en cuando dice voy. Bye, bye. Sí, sí, sí. A la otra. Pasa siempre, pero... Beso, papi. Ahí sí, ahí no puedo competir. Dale. Ahí no puedo competir. ¿Y vos sos más buscón? Yo sí, siempre. ¿En cualquier ámbito de la casa o siempre se buscó? Todo el tiempo. Y yo en un momento digo, no, hoy no. Y cuando quiero yo, el otro tiene que querer. ¿No te pasa vos? Sí, totalmente. Es lo que está diciendo. Cuando yo quiero, se quiere. Pero esto de... Están los chicos jugando abajo. ¿Cómo qué hacen? El contexto como sería, estás amasando y de repente aparecen las cocinas. Claro. Es amano. No, somos igual, somos novios. Tenemos... Nunca perdimos el... La fogonocidad. La fogonocidad. Qué lindo, la fogonocidad. 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 Vos querés bastante... Vos sos fogonocidad, Paula. Yo tomo mate seguido. Vos tomás mate seguido, vos te gusta. Está bien. No, está bien, está bien. A ver, ¿quién es más... Esta es muy fácil. ¿Quién es más amante de los dos de comer sano? Eso sí. Ya, olvidate. Él cuando... Ayer tuvimos medio una discusión por esto, que él me gustaría hablarlo. ¿Podemos a todos? No, acá no. Sí, dale. No, no, no. Sí, porque para algo este es el consultorio. No, yo soy muy amante de la comida sana con mis hijos también, obviamente. Trato de inculcarle buenos hábitos. Esos chicos claman por un pedazo de dulce de leche. Yo les doy dulce de leche, dulce de leche sano. Está muy bien. Pero cuando yo me voy, cuando el gato se va, los ratones se divierten. Ah, para parés orden y contraorden. Vos los alimentás bien. No, yo les doy vía libre. Cuando están en cumpleaños, en vacaciones, en casas ajenas, todos vía libre. Pero en casa trato de tener un orden. Sí. Me voy y encuentro un paquete de galletitas dulces. Digo, ¿qué desayunaron ayer? ¿Galletitas? Digo, mirá, cuando el gato se va, los ratones se divierten. Entonces, ahí es como que estamos en una discusión. ¿Y vos no estás de acuerdo con eso? No, sí. Es así lo que dice. ¿Pero qué te da más pereza? Porque, no, no, no. Porque, digo, te da más pereza porque la comida sana lleva un tiempo más de elaboración, de pensado. No, 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 no. Pará, porque va a parecer. Comemos. Yo también aprendí a comer muy sano de la mano de ella y me encanta, realmente. Hay veces que también se puede meter algo medio chatarrín. Perfecto. Pero sí, siempre voy a ir por la línea de ella, me parece mucho más sano. Mucho más sano, mucho más sano. Y, de hecho, los chicos comen, o sea, yo no puedo creer cómo comen, lo bien que comen, porque yo... Sí, la verdad que eso es que una niña, Filipa, le entre al brócoli con esas ganas y todo. Es chiquita, pero ellos también deciden, que eso me parece que está bueno. Digo, los chicos no conocen, hay que ofrecerles comida saludable y alimentos reales. Está muy bien. Vos tenías miedo, uno de tus miedos de venir a este programa, era lo que podía llegar a decir, lo que podía llegar a quedar grabado, ¿no es cierto? ¿De qué? No, de cosas que uno puede decir al aire o cosas que uno puede decir. Hay tapas de revistas que uno deja y quedan plasmadas en la vida y queremos saber si esto sigue siendo así, mirá. Dice, somos celosos y marcamos territorio. ¡Opa! Y están los dos, fogosos. Yo con unos ojos desconocidos, ¿no? Estoy como medio como un ojo de chica, tengo, ¿sí? Mirá él con la camisa toda abierta. ¿Y él? Pedro, muy maluma, me gusta. Sí, me decimos espectoral asomando. ¿Quién es? Es espectoral asomando, mirá. Es espectoral, gordi. Sí. ¿Somos celosos? Somos celosos y marcamos territorio. ¿Quién de los dos lo dijo eso o lo dijeron los dos? Somos. Seba Soldano. Besa, Seba. No, creo que sí, somos, no, pero ella está cada vez más celosa, no sé por qué. Antes no era tan así, ahora está cada vez más celosa, pero somos muy tranquilos en ese aspecto, los dos. Eso... ¿Y cómo te enterás que está celosa? Porque te lo dice. Claro, te lo dice, sí, sí, sí. Es el torpe. Pero eso está tranquilamente. Mucho embarazada todo este tiempo, entonces, viste que las hormonas y qué sé yo, pero está... Escúchame, ¿eso es verdad? No, no, a ver, yo recontra confío en mi marido, pero bueno, ¿qué otro planteito? ¿Qué es lo que me pone celosa? Bueno, ¿les parece ahora? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que me pone celosa? No, me cuesta, me cuesta. ¿Se siguen en Instagram? ¿Se siguen en Instagram? Sí. Esperá que voy con mi tutora de este. ¿Se sigue Belu a la pareja en Instagram o no? Más vale. ¿Se sigue y se tiene abierta la cuenta de la pareja también en el mismo celular? ¡Oh! Eso es raro. Sí, sí, sí. ¿Para, para, para, vos tenés la cuenta de tu marido abierta en tu celular? Y él la mía. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sí? Es mucho eso, ¿no? No, yo respeto la intimidad uno del otro. Pero de Instagram es trabajo. Pero, por ejemplo, Pedro pone una foto así, con el seno turgente que le estaba saliendo de esa camisa. Está perfecto. ¿Y se leen los comentarios de la gente? No, a mí eso no me da celos. No, no me da celos. Eso no te da celos. No, me encanta, me encanta que lo mire todo, no me da celos. No recuerdo en este momento qué es lo que me da celos. ¿Y cómo es un planteo de celos de ella, por ejemplo? Recordálo, Pedro. Pedro. Pedro, lo que estás recordando es lo que te hace sonreír, decílo. ¿Qué, Gordi, planteo? No, no, no importa. Yo para mí no soy una. Cambiemos de tema. No sé, la verdad, no sé. No, no, no. Un planteo de celos. ¿Qué te puede decir? A veces los planteos vienen porque, bueno, hay que plantear y hay que ser celoso un poquito, marcar un poco de territorio, como dice la revista, pero, no sé, alguna que otra. Tiene miedo, Pedro, tiene miedo. Está con miedo. No me acuerdo, no sé de qué estás pensando. Lo que pasa en una terapia de pareja queda acá, después no se lo llevan a su casa. Así que díganlo acá. Obvio, queda acá. No, 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 algún planteo. Está bien. Vos no te reconoces. Yo no me, no, 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 no me reconozco. No quiero hablar. Sí, sé, pero no podría poner. Una de las cosas que a mí, y creo que quedó acá en evidencia, es lo colgado que es. Sí. Entonces yo quiero hacer un ping-pong, si me permitís. Por supuesto. Mostrándole, es como un ping-pong fotográfico. Yo te pongo la foto y vos enseguida tenés que como hablar del contexto de esa foto. Qué difícil. No es difícil. Si estás concentrado. Dale. ¿Estás bien? Estoy más concentrado que Mauro. Mirá. Guate la pita. A ver, poneme la primer foto, a ver. A ver. ¿Quién es? Olivia. Muy bien. ¿Quién está dentro? Olivia. Me lo queda mi cara, chicos. A ver, por favor. A punto de parir. A punto de parir por eso, pero mirá el labio, la boca, todo. Pero divina, divina. Se habían hinchado los dos igual, porque él estaba también. Sí, sí, sí. Bueno, acompaño. Yo siempre acompaño. No, está muy bien, está muy bien. ¿Podés llegar a confundir fotos del embarazo o no? ¿O lo tenés bien...? No, no, no. Es, es... No sé, adiviné. Muy bien. No, ahora hay que seguir. A ver, ¿tenés otra ahí? A ver. Vamos con la próxima. ¡Ah! ¡Opa! ¡Dios mío! ¡Opa! ¿Qué es eso? ¡Qué chico! Minuto antes de que nos metan presos. Quiero decirle que el ser del medio es el padrino de Baltasar y el de la izquierda es el padrino de Filipa. El ser del medio. El ser del medio. El ser del medio. Éramos muy cumbieros. ¿Rero? No, no sabíamos bien. Él era el escamoso, Rafa. Pero para, medio cumbiero, medio rolinga también. Sí, era de todo un poco. ¡Qué miedo! Ahora me daría miedo. ¿Qué año es más o menos? Y esto debe ser 2000, por ahí. Esto es mármol puro. No, esto es Brasil, creo que es. Brasil. ¡Uy, Dios mío! ¡Oh, no, no! ¡Juguetón! Mucho. ¿Dónde es esto? ¿Y esto qué es? ¿Qué juguetón? El padrino de Balta, Marto. Martín Castro Novo. Si nos está mirando, le mandamos un beso enorme a alguien que les avise. ¿Cuál es el ping-pong? ¿Qué tengo que decir ahí? ¿Vos también tenés un montón de fotos? ¿Dónde estamos? ¡No! ¡Oh! Bueno, pará, 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 pará. Quiero explicación de esto. Pero pará, ¿a vos el distanciamiento se está matando? Este es un reclamo que me estás haciendo. Quiero, a ver, yo te dije, la consigna fue clara, ping-pong. ¿Qué es el punto de los tres? ¿Dónde estaban? Listo, estamos en Brasil. No es que, digo, ¿qué es esto? ¿En qué contexto es esto? Les voy a pedir un favor, sin que vos te metas, al equipo, al equipo de producción, a Diego, a todo el equipo, les voy a pedir un favor, si yo puedo volver uno de estos días con fotos. ¡Sí! ¡Sí! La semana es larga y ella se queda hasta el día. Ok, es un ratito, me siento acá, mostramos un par de fotos y me voy. Ok, y hacemos un ping-pong así. ¿Estas fotos vos las publicaste en tus redes sociales? ¿En serio? ¡Cierto! Mirá, me parece que el lunes que viene, todo una semana tenés de preproducción. Pero ojo, porque cuando él preproduce, preproduce. No, no, voy a venir en serio. O sea, preparaste porque la venganza te la van a tirar. Sí, sí, sí. Tenés una semana para preparar todo eso. Belú, Paula Chávez, yo quiero saber algo. Decime, a ver. Vos con estas fotos hermosas, ¿le hubieras aceptado una salida? Con estas... Estabamos con rellaca ahí, pero éramos lindos. Yo era el tipo de chico que me gustó toda la vida, así medio reo, como despeinado, a medio que no sabés si es... Eso va. ¿Qué? Lo debo tapar. ¿Qué cosa? Me encanta el cine de ese redado bola. Redado bola. Me encanta, sí. ¿Tenemos otra foto? Además, lo peor, que yo no tengo problema, yo ya hice cualquier cosa en televisión, pero pobre Marto ahora, de tal laburo. A Marto le va a estar subiendo los DM con esa lengüita, olvidate. En la cuenta de Arroba. Arroba a Marto Castronobo. Arroba a Marto Castronobo. Si querés comentarle sobre su lengua. ¿Qué edad tenían ahí? Eh, no sé, 17, 18. ¿Estás entero? Estaba por terminar el secundario, tendría 23. Vos sos muy amigo, pero conservan mucho tus amigos, ¿no es cierto? Incorporás nuevos, pero conservan mucho tus amigos. Sí, pero con la cantidad de veces que repitió, de verdad, estuvo muchos amigos de todos los grados. Ajá. Ya está la foto, chicos. No sé qué más. A esto le van a hacer. Escuchame, no me interrumpas ahora, te lo pido, por favor. Ahora, mirá lo que hay allá. Sí. Vos mirá nomás. Ahora la gente lo va a descubrir porque vamos a seguir. Bueno, estuvimos hablando un montón de cómo se lleva esta pareja, pero ahora queremos aprovechar que son actores y vamos a teatralizar y a dramatizar algunas de estas situaciones. Y la que elegimos es una pareja de Pedro y Paula en la playa. Un día común en la playa, llámese un Yagesel, un Latovka, los tenemos ahí a los dos. Mirá. Sería muy lindo, ¿sabés qué? La llegada a la playa. Ajá. Y la, porque lo que puede llegar a ser la llegada a la playa es tremendo. Pero una de las cosas que a mí me, me causa mucha gracia es llegar al aeropuerto. Sí, pero estamos en la playa. Está bien, bueno, perdido. Pero pará, Paula, pará. La llegada, yo me imagino esto. Mirá que yo soy productor y se mataron por hacer esto y vos querés ir al aeropuerto. No, no hubo, no hay escenografía, Lula, no construyo aeropuerto, Paula. Escuchame, te hago una pregunta, porque vos decís que sería muy bueno llegar a la playa. Yo me imagino vos, mucho bolso, mucha cosa. Mucha cosa. Y él... Nada, mentira. ¿Cómo que mentira? La excusa del bebé... Ponete esto. Hace, la excusa del bebé tiene, yo tengo todo, sillita, cosita, palita, el bate, todo lo descargo. La heladerita que seguramente tiene fernés, si esto es real, no, bueno. Eh, cuando me acomodo, ya está, che, tengo frío, ¿nos vamos? No, no, pará, yo te digo, yo llevo, pará, tenemos que llevar todos los bártulos que a vos se te ocurrió comprar durante todo el año. Y sí, porque vos te ahora querés tomar sol en tangada. No, 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 en el momento tomé sol en tangada en esta temporada, volví blanca directamente. Escuchame, Paula, esto que decís, ponete esto que recién le dijiste, ponete a los antiguos, cada cuánto le decís y le recordás que el bronceador, el protector... No, le pongo protector, le pongo todo a los chicos. Le pones vos el protector. Sí, porque viste que el hombre no se pone protector. Es verdad. ¿Y se lo ponés tipo suave o, viste, tipo... No, no. Como un hijo más, viste, que le golea. A ver, Paula, ¿vos podés ir por atrás de tu marido y poner el protector en la espalda? Yo soy muy, muy... me gusta mucho la apuesta de protector. A ver. Pero es un segundo, lo hago, tiki, tiki. Sí. Tipo cosmetóloga. ¿Entendés? Taca, 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 taca. Y yo estoy que me quiero ir a jugar. Claro, me mereces que entonces haga los chicos todos y termino en él. Sí. Pero lo más... ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? No, no, lo más qué. No, 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 digo, lo más gracioso es eso. ¿Estás apurándole? No, pero no lo quería interrumpir. Me está patoteando. No lo quería interrumpir. Pero bueno... Ay, qué lindo el plazo. Paula, Pedro se va a jugar, ¿no? Se va a jugar a los autitos, se va a jugar a la paleta y todo. Y llega el momento del mediodía, la comida. ¿Vos cómo organizás esa situación? Eso me estresa un poco. Yo cuando estamos en la playa como que quiero pedir antes. Tipo once y media, ya quiero estar encargando la comida. Como que siento que a la una, cuando los chicos digan, tengo hambre y quiero tener ya todo pedido, ¿entendés? Ajá. Y él es más de bueno, pero después vemos como todo mucho más tranquilo y yo soy como en la organización previa, ¿no? Sí, todo lo que puede sonar que puede ser medio exigente, después termina siendo a favor, ¿eh? Vamos, porque están todos pensando, ¡Uh, qué difícil! Pero no, 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 después se la pasa bien. Fui muy organizada. Exactamente, muy organizada. Pero igual no tenemos conflictos en la playa y eso. Sí en los aeropuertos, quiero seguir con el aeropuerto. Bueno, ¿dónde está la locación de este aeropuerto? Vamos a hacer una cosa. Vamos a armarte un aeropuerto. Necesitamos, esto queda pendiente, las fotos de Pedro para Paula. Yo voy a traer las fotos cuando ustedes me inviten de vuelta. No te vamos a poder invitar. Y en un esfuerzo de producción, el lunes que viene también te armamos un aeropuerto y ahí con Tuti le metemos esa dramatización. Que la anécdota del aeropuerto no sabe lo que debe ser. Debe ser. Pará, no te vamos a poder invitar porque tenemos un montón de invitados. No, no. No te vamos a poder invitar. ¡No te vamos a poder invitar. Yo soy toda esta semana y lunes y martes la semana que viene. No saben los invitados que tenemos, chicos. No te vamos a imaginar. Que venga lunes, que venga. Vamos a ver a Pedro devolviéndole todas las fotos a Paula de su historial. No, tampoco eran tan graves. Y también le vamos a armar todo el aeropuerto para que requieren esa situación de viaje. Dale. Ahí está. ¿Me despiden? Sí. Te agradezco muchísimo, la verdad, que hayas venido. ¿La pasaste bien? Sí, la pasé. Decime la verdad. ¿La pasaste bien? Fundamentalmente en la playa. La pasaste espectacular. Muy bien, muy bien. Siempre veo el programa, lo miramos en casa. Te deseo lo mejor. Gracias, mi amor. Así que disfrutalo, rompela. Tenés un equipazo. Son todos grandes amigos, así que... Y un equipazo también de producción. Chicos, igual me parece que a mí me gustó la del beso. La del puñito la hacemos entre todos. Despídense como corresponde. ¡Beso! Ahí va.